Bueno, estamos aquí en la oficina de turismo junto a su director, Gustavo Villalba, gracias por recibirnos. Gracias Fede, es muy amable de tu parte venir a este lugar, muy lindo, para que la gente de Monte también vea un día tan agradable como nos encontramos. Bueno Gustavo, si bien todavía no comenzó la temporada, están trabajando arduamente en los espacios verdes, la contención, pintar, cartelería, iluminación. Estamos trabajando en un poco de todo, hoy nos abocamos a la tarea de los juegos que estaban sobre el Club San Miguel y al lado de la salita de primeros auxilios también. Próximamente vamos a tratar de... Ah, y estamos reparando las pérgolas que están enfrente al mirador, eso lo estamos reparando, pintando, y también se está trabajando la cooperativa conjuntamente con la parte que se encarga Adrián Selman de iluminación, trae un pedido de nuestra intendente y Hugo Medus hacia la cooperativa para poder iluminar toda esa zona que en este momento no tenía electricidad. Además, vimos que trabajaron en la compuerta, con la protección de la pesca no permitida. Sí, estamos continuamente dando vuelta por la laguna y tratando de que la gente cumpla con el reglamento como se debe. En este momento tenemos una veda del pejerrey, que se permite nada más que 10 piezas los feriados y fines de semana, y también las tararidas de 8 piezas cada uno. Jurísticamente, ¿cómo estamos ubicados al día de la fecha? ¿Tenemos buena respuesta? ¿La parte de hotelería? ¿Cómo están los campings? ¿Están trabajando bien? Bueno, los campings todavía le falta el toque final. Nosotros estamos trabajando en unas propuestas interesantes. Vamos a ver si podemos lograr adecuar alguna licitación antes de que termine el año en algunos lugares de atrás de la laguna. Vamos también trabajando para distintas fiestas, que próximamente que se nos viene la FIT, que arrancaría el 29 de septiembre, 30, primero y dos. Vemos que es una fiesta muy distinta a las anteriores, de acuerdo, acá la tengo a Teri a mi al lado, que es la que ella ha participado en muchas anteriores. Y esta es muy distinta, viene con muy bajo recurso económico, nada que ver con otras anteriores. Y vamos a llevar también un acto de gente que pudiera bailar y todo, pero no es posible porque la provincia no tiene ni sonido para poder darnos. Bueno, estamos con la licenciada Teresa Juárez. Teresita, hace años que vas a la FIT. Imagino que a pesar de las restricciones en lo económico, están trabajando para poder llevar lo mejor de acá o dentro de los recursos que hay, ¿no? Sí, sí, por suerte podemos participar nuevamente este año. Y, bueno, lo que hacemos es esto, hacemos difusión de todo lo que es Monte, en lo turístico, bueno, repartiendo la folletería, dando a conocer nuestro lugar y, bueno, reforzando un poco todos los servicios turísticos que tenemos en Monte. Bueno, ¿qué tienen pensado para la FIT? ¿Cómo es el cronograma de actividades ustedes? ¿Qué van a llevar? ¿Qué van a exponer? Bueno, van a asesorar, imagino, de lo que ofrece Monte, en la parte de pesca, en la parte cultural e histórica, en la parte de hospedaje. Claro, exactamente. Nosotros con nuestra folletería, a todas las personas que pasan por esta Feria Internacional de Turismo, ofrecemos todo tipo de asesoramiento que, bueno, que la gente, los potenciales turistas nos solicitan. Tenemos la suerte de poder llevar, además de nuestra folletería, llevar la folletería de distintos proveedores, prestadores de hoteles, bueno, restaurantes y en esta ocasión vamos a poder llevar productos del Instituto Agropecuario porque hay una parte de la FIT donde se hacen degustaciones, entonces pudimos invitar al Instituto Agropecuario para poder hacer degustaciones con los productos que hace y a Montemar con todo lo dulce, todo lo rico que tiene Montemar también. Así que la presencia, nuestra presencia en el stand de la provincia de Buenos Aires es una presencia para nosotros más que importante. ¿Verdad que sí? Porque es una Feria Internacional de Turismo, es una ventana no solo al visitante argentino de nuestra provincia, de otras provincias del país, sino del mundo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Esa es la propuesta y, bueno, estamos con muchas ganas de poder participar y, bueno, recibir todo este tipo de turismo. ¿Ustedes aprovechan también para establecer relaciones en lo político, con otras provincias, con otros distritos? Es un lugar rico en las relaciones interpersonales, ¿no? Sí, exactamente. Además que en este stand de la provincia compartimos con otros municipios que formamos el Polo 3 de la provincia, que forma parte del Coprotour. Así que, bueno, más allá de tener este intercambio, ¿no?, de ideas, de todos los servicios que existen, bueno, es muy rico en esto también. Gracias. A vos. ¿Algo más, Gustavo? Sí, quería agregar que también conté de que tiene un grupo de, en la Escuela General Belgrano, en el Crucero General Belgrano, la escuela número uno ahí de, que está la directora Silvio Campos, vamos a hacer un concurso fotográfico, este, que tenemos auspicio de algunos comercios para dar unas ordenes de compra para los ganadores. Primero, segundo y tercer premio, este, esta fue una idea que a través de ciertos encuentros que hemos tenido con los alumnos, donde Tere enseña la turismo, este, hemos decidido de poder darle algo más para valorizarlo a los chicos y Tere muy organizativamente organizó todo el concurso fotográfico con las bases y todo, y condiciones para poder hacer que se conozca más, que los chicos interactúen más con nosotros. ¿Cuándo comienza? ¿Quiénes pueden participar? Te paso con la directora, que es la encargada. Bueno, ya esta semana lanzamos el concurso y van a participar, por esta vez, alumnos del itinerario formativo Prestadores de Servicios, que tienen orientación en turismo del área social, es de la escuela. El concurso se llama Monte bajo una mirada, que precisamente esa es la idea, que los alumnos capten a través de una fotografía su mirada de lo que es nuestro pueblo. O sea, solo en la escuela nacional. En este caso, sí. ¿No van a ir expandiéndose? Claro, esa es la idea, comenzar con estos chicos que son estudiantes que tienen como materia la orientación, está relacionada directamente con la actividad turística, entonces iniciamos esto con estos chicos, con estos alumnos que, bueno, que tienen esta mirada turística, que comienzan con esta mirada turística. Entonces, ¿cómo captan ellos nuestro lugar a través de una imagen, a través de una fotografía? Gracias. 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 Gracias.